Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Mirad, pues tengo aquí un montón, como veis, un montón de cuadernitos y cositas encuadernadas y no, no es que me haya vuelto loca y vaya a dar clase o algo así y ya sabéis que yo soy profe, pero no, 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 para nada esto, nada, son unas cositas que me hacía falta imprimir pues unos esquemas, la cosita de Martina un temario del IVAB y una batería de test para, esto es para estudiar y me hacía falta tener un papel yo soy de las clásicas de estudiar en papel y bueno, pues estos son gráficos de punto de cruz y bueno, he decidido pasármelos a papel aunque muchas veces yo trabajo con la tablet, el pattern keeper y demás pues hay cositas, oye, que siempre apetece más tenerlas en papel y es como que con papel, pues trabajo más cómoda y no sé, depende, ¿no? o sea, y me apetecía bueno, pues tengo unas cuantas cosas así que os los voy a ir enseñando esto ha sido un pedido que he hecho online en una tienda de Telcopy ¿vale? es una imprenta online que tiene las fotocopias muy baratitas me ha salido todo esto incluyendo esquemas a color y así todo, todo lo que veis aquí os ha incluido esto encodernaciones y todo eso 30 euros incluido el envío ¿vale? yo sí que había pedido cositas de plan de imprenta online y así otras veces pero claro, donde yo pedía antes pues el envío mínimo el pedido mínimo era 15 no, el pedido mínimo para los gastos de envío gratuitos era 50 euros que es lo normal generalmente y ahora mismo pues no me quería gastar tanto como 50 euros porque bueno, lo que me interesaba era eso y luego pues algún gráfico de punto del club y bueno, pues yo encontré esta que con 30 euros el envío es gratuito así que muy bien hice el pedido el martes pasado ¿vale? hoy es miércoles y bueno, pues nada ¿qué más? deciros eso que me ha tardado casi una semana en llegar pero bueno, yo también es cierto que elegí elegí la opción de envío de 72 horas entonces coincidiendo que ha habido fin de semana por medio y tal pues normal que me haya llegado hoy y bueno, en el fondo de la en el fondo de la caja ellos también te avisan te avisan enseguida cuando sale el envío de la tienda cuando está en camino y todo eso y en el fondo de la caja me he encontrado este subrayador casi me imagino que ha sido un regalito que me hacen ellos un subrayador amarillo que me viene estupendo bien para los esquemas bien para esto me viene fenomenal oye, pues un detalle que han tenido yo generalmente uso subrayadores standard me gustan bastante los de la marca Faber-Castell esta marca no la conozco pero bueno, pues ya a ver si funciona bien y oye, pues un regalito un detalle siempre se agradece así que bueno pues aquí tengo lo que nos interesa que son los gráficos que he decidido imprimirme vale ojo, una cosa es que haya decidido pasármelos a papel y otra cosa es que los vaya a empezar ya o que sean gráficos que voy a empezar ya mismo vale no, simplemente pues he aprovechado para pasarlos a papel porque bueno pues si los quiero hacer y tal y luego también he imprimido algunos pues que ya estoy haciendo pero que quiero que quiero tenerlos en papel para trabajar con ellos o con estos proyectos mucho mejor bueno en vez de con tablet y eso pues yo a veces prefiero trabajar con papel y me siento un poco más cómoda y todo eso entonces pues bueno pues mira he imprimido este vale este ya lo tengo empezado y como veis es este este gráfico mirad la tapa bien dura resistente lo mandé a encuadernar con una espiral y que me pusiese la portada a color y el resto en blanco y negro así que aquí tengo mi portada a color y es este Tilton Craft y es el de Oniria el de la chica de pelo azul como digo yo vale mi chica de pelo azul bueno yo lo empecé y bueno pues como quiero como lo estoy haciendo una Veigar 18 de Sekund y me cuesta un poquito bordar en ese tipo de tela y bueno pues aquí tengo todo lo gráfico y demás las instrucciones y todo eso mira toda la la gama de colores y ya aquí empezaría el gráfico está imprimido perfectamente se ve súper súper bien vale pues aquí tengo todo el gráfico imprimido vale para ya poder trabajar con él y sin necesidad de estar con las tablets que a veces igual sobre todo cuando trabajamos con el pattern keeper y demás pues pues se nos gasta la batería lo que sea y bueno pues además esto lo quiero bueno quiero tenerlos también en papel para ir aparcando haciendo yo mis propias prácticas del aparcado de hilos y todo eso y yo creo que ayudada del pattern keeper bien pero con papel también entonces bueno pues me apetecía tenerlos en papel y bueno pues el primero que os enseño es este gráfico Oniria Tilton Crafts vale este es otro gráfico vale otro Tilton que no lo tengo empezado pero yo creo que van a ser uno de los proyectos que ya a ver yo ahora no lo voy a empezar tengo que comprarme material y todo eso pero sí que es uno que me gustaría hacer próximamente y bueno pues me pareció súper súper mono es otro Tilton y mirad es este mirad que cosa tan mona creo que está descatalogado en la página no estoy segura la verdad pero bueno pues lo tenía hace tiempo fichado y bueno pues otro otro Tilton y en esta ocasión pues es esta esta niña con el ratoncito de dimensiones este es un poco más grande este es 250 por 354 puntadas el de Oniria vale voy a quitar así la tapa transparente para que veáis mejor el diseño vale este es el de Oniria mirad es que se ve súper bien así a color me encanta y y luego pues aquí está el otro que sería el de es como una especie de de ratoncito ¿no? así con de la niña que es la cara de la niña así como dándole un besito super cookie super cookie super buena buenísima buenísima vale entonces aquí tengo igual que en el otro he puesto la la he mandado imprimirme la portada en color y luego el reloj de más ya en en blanco y negro pues para ir ir marcando el gráfico se ve estupendamente los símbolos mirad la línea la línea negra del se ve perfecta o sea que me lo he imprimido está imprimido estupendamente aquí toda la lista de los colores tenerlo en papel nos ayuda también a la hora de preparar los hilos podemos ir marcando los que tenemos con el subrayador y luego buscar los que nos falten o sea que genial tenerlo así en en papelito pues aquí dos stilton o niria que está empezado y my friend que bueno yo creo que que lo empezaré igual ya para año que viene ya no creo que lo empiece este año la verdad sí que voy a tener comienzos nuevos pero no no este del concreto vale y bueno pues ahora vamos con con heavens aquí tengo los dos stilton y y bueno pues un heaven en esta ocasión uno que ya tengo empezado y también uno que sería pues para empezar dentro de poco que sé yo creo que igual lo empiezo el próximo mes vale bueno pues otro otro heaven es este mirad mirad que bonito ya sabéis cual es no mi alternative reality de Josefine esto lo estoy haciendo en año 14 no sé si cambiarle la tela o no la verdad que tengo que avanzarlo un poco más para ver como me queda la cobertura y todo eso pero bueno yo lo empecé en Naira 14 en caso de que continúe con él y no me vea muy convencida lo empezaría de nuevo en otro tipo de tela igual en una Esveigar 18 o 16 pero bueno de momento lo tengo en Naira 14 vale y de dimensiones es 400 por 298 o sea que este ya es de los de los más grandes de los ya tirando a grande en tamaño vale y bueno pues como igual que los otros la portada en color y después todo lo demás del gráfico en blanco y negro igual pues está estupendamente estupendamente imprimido y estupendamente encuadernado vale otro que he elegido para pasarme a papel y que y que voy a empezar dentro de poco va a ser este vale que es este gráfico otro otro heaven vale y en esta ocasión se trata de este heaven Ander de de Sidney Nielsen y se llama QS de Ruff vale cuando pone QS ya sabemos que son quick stitches esta imagen así y en esta ocasión me gusta porque es un heaven de los pequeñitos como veis pues es así en tonalidades grises no es que no haya mandado imprimirlo pero no es que es de estos que son como en blanco y negro y perdón por la tos que estoy con COVID aunque ya estoy bastante mejor todavía tengo un poco de restos en la garganta así de la tosecilla y eso pero bueno ya me estoy recuperando vale así que nada como os digo pues esto es el diseño es así o sea es una esta imagen tan bonita que es como una fotografía en blanco y negro Sidney Nielsen pues tiene muchos diseños de este tipo así que son como si fuesen fotos en blanco y negro vale y lo que me gusta de este gráfico es que solo tiene 15 colores entonces pues hay que preparar muy poquitos hilos para para empezar a hacerlo y aparte pues bueno pues de dimensiones no es muy grande no se puede determinar más rapidito que otra cosa así que 225 por 208 puntadas no es muy grande este yo creo que lo empezaré dentro de poco vale o sea estos los tengo empezados y ya lo habréis los habéis visto en medios anteriores el Alternative Reality lo tengo empezado el el de Oniria también lo tengo empezado y luego pues los que serían para empezar empezar nuevos serían estos dos el el de MyFriend y este este de aquí vale o sea que estos no sé que os parecen no es que he decidido imprimir esto es más que nada para para trabajar a papel a ver si avanzo más en papel que con el pattern keeper porque a veces no sé no sé no quiero hacer la prueba y bueno pues a ver qué tal me hallo y todo eso y bueno pues para probar pues decir imprimer menos en papel la verdad que nunca había trabajado este tipo de gráficos de cobertura total con papel y bueno pues pues estos son los que tengo vale estos son los cuadernados por aquí vale luego aquí tengo un montón un montón de gráficos un montón que me han dado imprimir y que estos ya son a color bueno este es el primero a ver como están sin estos sin como están sin encuadernar los tengo que ir separando vale este es el mismo vale porque este es de los que de los que mire por un lado en color por otro lado viene en blanco y negro y con punto y el punto lineal vale y viene como si fuese así ya os digo por separar vale pues por este lado tengo aquí esta casita vale esta casita que es un poco así ya más navideña se llama así Flakganeire es de una diseñadora rusa vale y bueno pues un gráfico pequeñito de 67% 50 puntadas 22 colores 8 8 combinados y luego aquí pues pone un poco el tipo de el tipo el tipo de puntadas que tiene que tiene punto de cruz completa 3 cuartos y demás aquí aquí viene pues eso el gráfico lo imprimido y como veis imprimido a color vale por un lado por otro lado tengo vale aquí tendría lo que es la leyenda de colores que viene todo en ruso vale esto viene así todo en ruso y aquí está también el gráfico en nada en blanco y negro con símbolos en blanco y negro y luego el punto lineal en colores esto es la la dirección donde conseguir el esquema así es de Janestich vale y bueno es mi dirección de correo electrónicos forma de contacto y bueno pues este es el gráfico la casita de Navidad a ver aquí tengo el pedido esto va por otro lado bueno sigo bueno pues finalmente me he animado a imprimirme gráficos de Bárbara Ana yo la verdad que empecé empecé con empecé con de estos gráficos de Bárbara Ana ya desde que me abrí en el canal no sé si acordáis que me hice las tijeritas de Let It Snow me las hice en una ida 11 me las hice de un poco de aquella manera pero bueno fue uno de los primeros de los primeros gráficos que de mis primeras labores terminadas y desde entonces pues siempre han sido una diseñadora que me ha gustado mucho y la verdad es que he ido he ido viendo por ahí en estas chicas terminadas y me encantan me encantan y sobre todo viendo viendo ahí que ella tiene un montón de estas chicas terminadas no sé cuántas lleva ya pero bueno si os pasáis por su canal tiene un montonazo pues como que me animé sé que hay más chicas que las han hecho también y me animé a hacer varias de momento pues bueno pues elegí un poco las que más me gustan para pasarme a papel las he mandado imprimir en el color mirad que bien me lo han imprimido o sea si imprimeis perfectamente estos gráficos son de la tienda Creative Poppy vale los podéis descargar en internet y comprarlos para descargarlos y no sé si ella tiene tiene tienda Netsy pero bueno pues si no pues es esa en esta tienda de aquí Creative Poppy punto com donde ella vende sus diseños vale bueno pues el primero que tengo yo creo que este es uno de los de los primeros que voy a empezar perdonad la tos otra vez pero es que no puedo ya aguantar más y siento sed y me da la tos pero bueno bueno pues esta es súper bonita súper bonita y me parece súper apropiada para poder ir empezando a preparar el material que es a mí lo que a mí me gusta y mirad es esta esta chica yo creo que es uno de los diseños más novedosos que tiene que tiene ella yo creo que es de este año del 2022 de hecho aquí en el registro pone no sé qué no sé cuántos y en la fecha pone 2022 o sea yo creo que es de los digamos de los de este año y y bueno para esta ahora ya que estamos en otoño y se van acercando las navidades y demás pues me parece un diseño súper chulo súper chulo veis ahí como más navideño los arbolitos los muñecos los muñecos nieve y aquí el letrero este que pone Pat la chica con el pelito blanco a modo navidad con el típico jersey navideño de papá noel y las estrellitas amarillas aquí está sobre una tela azul clarita y otra azul rocarita no tengo pero bueno pues ya mirad y a ver qué color la hago y bueno pues un gráfico súper chulo este este dreaming mis claus de bárbara ana bueno pues sí consiguiendo con los gráficos de bárbara ana y de las chicas soñadoras vale pues aquí tengo otra dreaming y en esta ocasión es dreaming frida esta seguro que la conocéis porque esta ya la han hecho muchas compañeras y mirad es esta de mi infinidad en esta ocasión han hecho como una como un estuche un bolsito así con 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 la el diseño y súper bonito también es como digamos que es más otoñal ¿no? por los tonos así más que nada más marrones el pelo pero bueno muy bonito las llaves colgando siempre pone así como llavecitas en este también tiene alguna llavecita colgando en el piceo creo que también había sin mal recuerdo también había llaves y las casitas y todo eso es muy típico de ella de bárbara ana y bueno pues nada como pone aquí en inglés punto cross stitch chart para hacer a punto de cruz contado y este por ejemplo mirad aquí pone el copyright de bárbara ana y este pone que lo sacó man está registrado el copyright en el año 2021 o sea este sería anterior a este de mis clavos bueno pues mirad como todo aquí está citado me han puesto separando cada gráfico me lo voy poniendo así y así yo me lo voy luego ordenando vale otro gráfico más de bárbara ana no perdón no si vale es de bárbara ana pero en esta ocasión es el es un mis cornu estoy con la tos madre mía a ver si me la consigo quitar pero bueno vale si es de bárbara ana también y en esta ocasión es un mis cornu de otoño autumn mis cornu este bárbara ana design y sin embargo está publicado aquí es look let's creations en lugar de el creative poppy vale pero igualmente pues es un gráfico de bárbara ana también me lo he imprimido a color y bueno pues aquí aquí estaría el gráfico se ve bastante bien bueno pues este sería aquí vale este es para hacerme el siguiente que tengo es para hacerme un alfiletero es un diseño muy pequeñito y me pareció súper mono la verdad que no sé lo encontré por internet y lo descargué yo creo que era un gráfico gratuito de estos que te puedes descargar sin problema para para hacerlos tú y bueno pues mirad es esto y es esta pareja de pingüinos súper monos monos súper monos súper monos de dimensiones pues mirad que pequeñitos 60 por 60 o sea es ideal por ejemplo para hacer un alfiletero 60 por 60 pues por ejemplo para un alfiletero está ideal mirad aquí está el número de colores 14 mira lo pone aquí pone 14 colores tiene 4 combinados punto de cruz completa medio punto punto lineal y luego tiene nudos franceses vale y luego aquí te pone lo que es la leyenda de los hilos y bueno pues esto sería más un diseño más más navideño igual que igual que el de la puerta pues bueno pues ya me he ido poniendo por aquí mis cositas de de navidad y bueno mirad este es este me encanta me encanta me encanta este es uno de de Leo Krak y y es mi este es el retrato de 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 otoño lo que pasa que no está aquí la miniatura así perdón vale 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 aquí está en en blanco y en blanco y negro por un lado es este retrato de otoño de Leo Krak aquí en blanco y negro vale con con todos los símbolos vale esto nada esto no me sirve y luego aquí también tengo la típica otro que es el de es un alta de Leo Krak también bueno como veis un montón y aquí sería el otra vez el el retrato de otoño pero en esta ocasión como veis lo tengo en color vale esto es para así y luego aquí ya conocéis cuál es verdad yo me parece súper chulo y bueno pues para esta época del año que estamos en otoño pues pues lo parece chulísimo siempre me han llamado mucho la atención este estos tráficos de Leo Krak no he hecho nunca ninguno todavía y bueno pues he aprovechado para para tejerlos en en papel vale bueno pues pues esto esto es otra cosita voy retirando como veis pues bueno son bastantes hojas las he tomado las he imprimido y bueno pues poco a poco vale este me pareció súper curio súper sencillo pero una monería también y bueno pues un conejito un conejito buenísimo buenísimo mira qué cosa tan mona es este conejín súper mono es un conejito bueno es un conejito bastante mono pero pero bueno tiene más tiene más complicación de lo que parece porque si veis aquí por ejemplo la leyenda vale de los de los hilos que va a usar tiene un montón de combinados como veis todo de bruce completa mira es bueno no termina el símbolo porque es como está en ruso esto sería punto de bruce completa medio punto hacia un lado vale aquí y luego tiene un dos tres cuatro cinco seis siete colores de punto lineal tiene punto lineal a una hebra punto lineal a dos hebras y estos son que pone así puntitos estos son nudos franceses completito completito el conejo ya os digo es por chiquitín cincuenta y cinco por cincuenta puntadas lo cual es buenísimo para hacer un alfiletero porque el cincuenta por cincuenta ya os digo mucho mucho no ocupará pero bueno en esta tela verde así como verde menta me parece que tiene un color súper bonito y mira qué cosa más más chuli súper cookie lo veo lo veo súper mono bueno pues nada sigo con los sigo con los gráficos y por aquí tenemos el señor conejo mister rabbit y este tampoco es muy grande que digamos este es de de cincuenta y ocho por ciento cuatro puntadas y y bueno mira este es mister rabbit tiene va a tener punto de luz completa medio punto punto lineal nudo francés de dimensiones es 58% cuatro vale y bueno que tengo toda la leyenda ha salido sorprendentemente los colores imprimidos y bueno pues aquí está gráfico es como un ratoncito un ratoncito un conejo con sus cajas su bigote su traje su formata y todo eso y muy chulo mister rabbit se llama vale bueno pues voy a poner aquí el conejo y sigo bueno otro de bárbara ana designs que es este me parece que es ella a veces da gratuitos vale ella a veces da gráficos gratuitos y bueno pues tengo este que es el este este ciervo también como siempre con sus casitas las llaves y todo eso vale aquí tengo otro y y bueno pues vamos a ver yo creo que ya he terminado por ahora pues bueno pues estos son los gráficos que he pedido como como veis pues me ha cundido me ha cundido bastante el pedido mirad que de cosas me he imprimido por por 15 pues quitando así bueno pues digamos que que si lo divido y pongo por un lado por un lado esto y por un lado esto pues pues imaginad que esto sería yo que sé 15 euros cierto otro 15 euros aunque seguramente haya sido más el coste de esto que el coste de esto pero bueno pero que teniendo en cuenta que todo esto ha sido 30 euros de precio súper bien y y bueno pues mirad que gráficos más chulos tengo tengo vamos a hacer el recuento imprimido el de la casita de marido vale tengo el el ciervito de bárbara ana y la pareja de la pareja de pingüis que es bonísimo buenísima tengo el señor conejo otro conejito este el conejito este súper bueno luego tengo los de los de neocraft el retrato de otoño y la hadita de neocraft y de bárbara ana designs tengo el el mis cornú de otoño la 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 y la soñadora y la soñadora de de navidad la la mis claus vale o sea esto se le podía así esto es sin encuadernar y luego por otro lado pues todos estos así que nada pues estos son los gráficos nuevos que tengo espero que espero que os hayan gustado que os parece si os ha parecido buena buena idea al imprimirlos y pasarlos a papel si os parece bien el precio y tal pues ya os digo que que la tienda es el copy donde lo he pedido y y bueno pues nada un montón de gráficos ahora lo que tengo que hacer es decidir cual hacer cual no seleccionar y preparar materiales y bueno pues los que ya tengo empezados ayudarme del soporte en papel para avanzarlos más y bueno pues esto es todo lo que lo que me ha llegado espero que os haya gustado me dais un like y nada nos vemos en el próximo vídeo chao